¡Hola, hola, buenas noches! ¡Bienvenidas, bienvenidos a una programación más del Show del Poder por Radio Ecuasta, Quichilí! ¡Claro que sí! ¡Oiga, comparte la programación, envíame tu like, envíame tu saludo! ¡Eso suena, piquiniqui! ¡Algo de ti, mi amor! ¡Saludos, Inicio Bonilla! ¡Bienvenido! ¡Saludos, Inicio Bonilla! ¡Bienvenido! ¡Algo de ti, solo de ti, mi amor! ¡Algo de ti, solo de ti, mi amor! ¡Saludos, Cris de M. Lanzazuri! ¡Algo de ti, algo de ti, algo de ti! El beso de amor que me diste en primavera, me tuvo espera que espera, por un poco más de ti. El beso de amor que tú me diste en otoño, no se convirtió en un doño, para Dios me ve así. ¡Algo de ti, algo de ti, algo de ti, algo de ti para acompañarme todos los días, para tener tantas alegrías, aunque tú no estés aquí! ¡Algo de ti, algo de ti, algo de ti, algo de ti, que ni la diferencia pueda quitarme, que con el tiempo pueda borrarse, y siempre estés junto a mí. ¡Algo de ti, algo de ti, algo de ti, algo de ti! ¡Algo de ti, algo de ti, algo de ti! ¡Algo de ti, algo de ti, algo de ti, algo de ti! ¡Algo de ti, algo de ti, algo de ti, algo de ti, algo de ti! ¡Saludos, mi gente linda de Macas! ¡Hola, Paulita! Y empezó la destrucción de los rinces con el poder, oiga esta licencia, ¡bienvenido! Oye, palomita, cómo te extraño, mi vida. ¡Cómo te extraño, mi amor! ¡Ay, paloma del alma mía! ¡Saludos, Alicia Lidiana! No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Pal, paloma del alma mía ¡Oye! Pal, paloma del alma mía Hace poco prometiste Escucha Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Saludos para Henry, DJ Femi, Cepasto, Colombia Seguidos del poder, Ricky, Ricky Toda la vida Solo yo disfrutaría Oye, corazón Que en tus ojos tu sonrisa Solo yo disfrutaría ¡Ah, paloma del alma mía! ¡Ah, paloma del alma mía! ¡Saludos para la guardia maldita de la UTC! ¡Oye, viejo pipa! Un saludo, Paolito, para la ciudad de Guaranda ¡Qué linda música! Te felicito Sigo delante Eres súper buena, DJ Y gracias, Jaime Trí, de Remaxe ¡Hola, hola! Saludos desde la mitad del mundo Luis Villajo Para la familia Moriú Desde Guayaquil Linda, Paola Gracias, mi linda gente de Guayaquil Saludos desde Santo Domingo Un saludito para la familia Guerrero Morrilla En el Gachi Saludos desde Sancedo La Juabela Orozco Jami Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Paloma de la alma mía Saludos y un abrazo para el lobo Saludos y un fuerte abrazo para el lobo Saludos Saludos para el pueblo gótico Salazaca Bienvenidos mi gente líder de Salazaca Paolita, buenas noches Un saludo para la familia Carrera Uxinha En Cumbayá Saludos Saludos Paolita Te escuchamos en la Universidad Técnica Llamando Póngase esas cumbias Llamar a Azul Jorge RG Saludos desde Pilaro Paolita Unas chichitas Póngase gracias Saludos Buena música Hablar y maes Bienvenidos Bienvenidas Comparte la programación Envíame tu like Envíame tus saludos Una pedra tengo yo Un favor Saludos Saludos para la rama Muchas bendiciones De Eugenia López Gracias Saludos para mi amor Cristina Saludos desde Pilaro Paolita Unas chichitas Pocas de gracias Un saludo para la familia Gavila me fugirica La pasamos de lengua El sábado al máximo Wilfrido Gavi Gracias Gavila Llevo de dolor Diz mi corazón dormido yo Diz mi corazón dormido yo Y tu nombre de esas compasas Una pena tengo yo Que no me deja dormir De noche abrizo mi almohada Para poderte sentir Estoy muy arrepentida De haberte engañado yo Partido de ir a esta casa La cama busca tu amor Cualquiera que te oye Solo cuando andaba por ti Porque quería estar contigo Y tu nunca me quisiste Pero la cosa cambió Ahora no me da calor Y quieres pedir perdón Pero la hembra que ahora tengo Te lleva mucho mi amor Saludos desde Pilaro Paolita Gracias mi linda Gente de Pilaro Gracias Sanador Sánchez Activados el ruido Cine a full volumen Con el poder Saludos a mi gente Saludos desde Saquicilí Olmedo Almache Jefecito Bienvenido En mi corazón dormido yo Y tu nombre de esas compasas Su cuerpo me encadenó A vivir a desde el pasillo Saludos desde Saquicilí Pronto será invitada Mi hermana Pajora Vamos gracias Ángel Ángel A mi gente linda Del norte de Quito Y me lata el corazón Por ti mi amor Solo por ti Saludos desde Saquicilí Saludos desde Chile A la familia López Cajamarca Cuando tú me invitas Papito a bailar Es donde la rumba Me hace palpitar Saludos Tante José Juan Pobajo La Carolina Cabrera Siento que tú eres mi dueño De mi estás enamorado Saludos a mi gente Celita de Pueblo Están conmigo a tu lado Y me hace el corazón Tuki tuki tukita Se mueve mi cabeza Parla y falla Y pierdo la razón Se me viene y se me va Pero es la realidad Yo no sé lo que me da Y me hace el corazón Tuki tuki tukita Se mueve mi cabeza Parla y falla Y pierdo la razón Esto está movidito, movidito Tuki tukita Parla y falla Tuki tukita Parla y falla Saludos a mi gente linda De Guaitacama Este día sábado Nos vemos allá En el barrio San Sebastián No falten No falten Cuando tú me invites papito A bailar El son de la rumba Me hace palpitar Y cuando me abraza No sé quién me da Toda mi alma Libra de felicidad Siento que tú eres mi dueño De mi estás enamorado Y has realizado mi sueño Estar conmigo a tu lado Y me hace el corazón Tuki tuki tukita Se mueve mi cabeza Gracias a mis amigos En Guayas José Galilanes Estudillo Yo no sé lo que me da Y me hace el corazón Tuki tuki tukita Se mueve mi cabeza Parla y falla Y pierdo la razón Se me viene y se me va Pero es la realidad Yo no sé lo que me da Saludos a mi gente linda De Pilaro Felicidades Te saludamos Desde Canguros Discoteca Epicaigua Marlos Zulita Bienvenidos Y a su gerente Propietario Don Yuri Pilaro Gracias Mi linda Gente de Pilaro Bienvenidos Bienvenidas Saludos Saludos a mi El Pilatuña Saludos a mis Amores En San Vicente Nos dice Marcelito Velázquez Buena música Saludos Chris Morales Saludos Esa canción fue dedicada Para la secretaria Hola Hola Es mi secretaria La que quiero yo No puedo vivir Si no me das amor Que el otro día Pasa en mi corazón De mi secretaria Me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena Secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena Secretaria Paolita Un saludo Para mi esposa Lorena Gavilanes Departida de Luis Guamantes De Brooklyn, New York Saludos desde Macaraz Saludador Sánchez, muy linda Paulita, saludos para Mosa Saludos desde el Valle de los Chillos Pintas Saludos Paulita Víctor Alfonso, bienvenido Saludos de Patután a la familia y a Ulito Apanta Saludos en el panecillo, Sandrita Correa Saludos para mi Arisela Cunanata de Patate Siga para adelante, gracias mi amiga Saludos Paulita en San Juan Juan Benito Vela para la familia Siza Tizalema En especial para mi hija Miley Siza, ponga algo de Diablito Zambato Bendiciones Juan Bastidas, gracias Enrique Jiménez, Edwin Ayma Caña, bienvenidos Hola Paulita, bendiciones, un saludo a mi esposita En carcelé bajo Luis Guamán Saludos en Calderón, Quito, Paulita, muchos éxitos Saludos desde Quito Un saludo para Romina Fierro Oiga, bienvenido a mi gente linda de la capital Es todo para mi dulce mente, bella vida Que está en el Facebook Live Eres dulce mente, bella vida Mándame tu like Saludos Patolín Jiménez Saludos desde Puerto Viejo a la provincia nacional Chichita bella, entre mil estrellas Por el trabajo pertenezco a Saquicilina Y al milita gente de Saquicilina Y al milita gente de Saquicilina Es tu piel morena Y al mila azucena Aroma de amor Bella, muchachita bella Yo por ti que viera Más que mi alma entera Dime ¿Quién puso en tus ojos Lágrimas y enojos Y desilusión Y desilusión Saludos para mis hijos Kevin Juan Carlos Brian Mayley y Valentina De parte de su padre Luis Guamante De Brooklyn, New York Un saludo para México Arre, arre Oye, Fernando Ortiz Ay, ay, ay Mi muchachita Ay, ay, ay Mi bello Oye mi amor Saludos desde Río Bamba Para la tercera compañía Que se encuentra en 1218 1212 a los equipos Bienvenidos Saludos desde San Café de Galán Saludos Patelín Quilvene Ay, ay, ay Mi muchachita Saludos a mi gente linda De mucha España Ay, ay, ay Mi muchachita Chita Ay, ay, ay Mi dulce amor Ay, mi dulce amor Y como nos vamos moviendo Hoy va calentando este jueves Frío en casita Hola Paulita Muchas bendiciones Por un saludo para Caterina DJ En el sur de Quito De parte de su gran animador Papi, Javi, gracias Hola, saludos desde Cayampe Paulita, porfa Un saludo de San y papá Porfa Un saludo para la familia Remacha Bastida No escucho hasta la mata Refresca en el recuerdo Y una vieja penada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Saludos desde la igua de Maldonado Ángel Escaparra Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Saludos Saludos desde Tijuana, México Hermosa bendición de Grecia Luis Martínez Saludos mi gente linda De Pasto Calle Luis Sánchez Un saludo para la familia Sango Miranda Pórtula Saludos a la familia Tingo Quispe En la ciudad de Puyo Saludos para la familia Hernández Lema Guayaquil Departamento de Carrillo Puy 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 Saludos Lore de Ramos Bienvenida Saludos desde el Valle de Los Chillos Hola Pablo Un saludo para mis dos hijos Michael Bote Ismael Bote En el Vario Salache Que los quiero mucho De parte de su madre Jessica La Luisa Esta es mi rumbo a la fada Al ritmo del poder Riqui tiqui Riqui tiqui Amigo de la soledad Ven Ven Amante sin amor Ven Que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila Baila mi rumba Lambada Baila mi rumba Haga el pasito de la lampada Baila mi rumba Lambada Lambada Baila mi rumba Lambada Saludos de la luna Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba Lambada Lambada Báilame lumba, lampada, la, la, la Báilame lumba, lampada, la, la, la Lampada, báilame lumba, lampada, lumba, lumba, lumba ¡Saludos, bolita, excelente música! ¡Saludos desde el Uyón! ¡Siga adelante, gracias, mi linda gente! ¡Saludos, bolita, desde Cochabamba, Bolivia! ¡Siga adelante, colega, DJ, atentamente, chelo, DJ, mic! Báilame lumba, lampada, báilame lumba, lampada Báilame lumba, lampada ¡Báilame lumba, lampada, lumba, 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 lumba! ¡Recordando siempre, DJ Power! ¡Saludos desde aquí, mi linda gente! ¡Pato Lucas! ¡Saludos todos desde Cochabamba, Bolivia! ¡Siga adelante, colega, DJ, gracias! Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas presas tu mentira y perdonado Que ya de ti Ya estoy cansada, cansada de ti Por otra vez, me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor finido No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor finido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas presas tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansada Más de una vez Me has engañado Más que me dices que solo es ningún pecado Te voy a hacer ¡Saludos! Saludos a la familia López Saludos a la familia López Saludos a mi gente linda de Yarukí ¡Hola! Saludos desde Quinto Sí, adelante Espero que estés de algún momento por acá Gracias, mi linda gente Saludos Marcelo Héctor Mendoza Saludos a Río Bamba Martita Fialos Saludos para mi superamiga Marta Fialos Allí en el bato de Jaime Cubi Desde Río Bamba con todo el poder ¡Hola, Paulito! Saludos a Benileo Salate Para mi hijo Alexander De parte de Nelly Paukar ¡Hola, Paulito! Un saludo para mis amores Samar, Isayana y Luis Pulcango Que te escuchamos a full en Callame Sigue adelante Gracias, Sofi y Cadena ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, está bueno! ¡Está bueno! ¡Buenísimo! Para calentarnos este día jueves ¡Excelente música, Paulito! Y muchos éxitos en su vida Gracias, Alecita Palate Mi corazón, nene Mi corazón, nene ¡Saludos a la familia Tetelema y Gapato! Corazón, nene ¡A mi casalita de la Maná, Ricardo! ¡Bano Luisa, bienvenido! Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste voz Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor A nadie más yo le entregue mi corazón Así, jamás Pero he sentido en mi cuerpo esta pasión Por mí ¡Oye, mi corazón! Mi corazón, nene Mi corazón, nene Mi corazón, nene Mi corazón Por todo es tirada ¡Saludos desde Nueva York, Mario Mazahana! Mi corazón, nene ¡Saludos desde Guayaquil, Rubén José Borja, Remate! ¡Ay, corazón! ¡Corazón! ¡Hola, Paulito! ¡Un saludo para mi príncipe, Dylan, Barahona! ¡Es y cosita! ¡Gracias, Clever, Barahona! 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 ¡Suave! ¡Oiga qué buena música! ¡Qué buenos recuerdos que nos trae esto! ¡Saludos desde Ibarra, Vivita Terran! Hoy después de tanto amar y amar Hoy después de tanto amar y amar Sé, sé, sé que tanto amar solo me está a llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar solo me está a llegar sin ti Hola, un saludo muy exclusivo para mis hijos que son Alex y Lady Caixa Benítez de parte de su padre Luis Caixa en Pastocalla en el barrio ¡Escuches, Sara! Hoy después de tanto amar así Hoy después de tanto amar así Sé, sé, sé que tanto amar que no me está feliz Sé, sé, sé que tanto amar que no me está feliz Un saludo muy especial para Marisela ZS ¡Feliz cumpleaños de parte del poder! Espero que la estés disfrutando esta noche ¡Bendiciones, mi vida amiga! Sé, sé, sé que tanto amar solo me está a llegar sin ti Un saludo muy especial para mi hijo de ti Un saludo muy especial para mi hijo de ti Un saludo muy especial para mi hijo de ti A mi gente linda de la provincia de Cotopaxi Un saludo desde Pujilín para mi hijo Neymar, Chica y Saiziga Adelante, Paolita Gracia, Liliana Sintasi Esta es sobrina con todo el poder Power is power, los demás son por los originales Power Music Saludos para Willito Oiga tío Willito Escúchalo Esto es el sentimiento de Power Music Para ti Enamorada y enamorado Saludos, vigente linda de loca Carlitos Salinas Buena música, ya me hace recordar a mi ex Siempre Power, venido Chucky Siento olvidar tus ojos Una rara emoción Siento arrasar tus labios Una verdad del vacío Más de lo que alejarme Tú lo quieres Saludos, senjero, para Sergio Castro Éxitos, amigo, gracias ¡Gracias! Amarte Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una ilusión Dejas que no eres la excepción Para tu intervención Hola, Paulita Te escucho Que el buen balón Sigue adelante con el poder Gracias, José Luis Herrero Saludos Saludos desde la capital Edison Un saludo para mi pequeño Para mi pequeña celeste Ana Luisa En Queens, New York De parte de Martín Almeida Es que solo en sueños Puedes hallar amor Piensas que no hay un dueño Tiene tu corazón Excelente música Paola Ramos Saludos desde Quinto Bendiciones Padrán Cáceres Un saludo a las bonillas Chimborazo Rocha José Juan Goalto Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú eres la excepción ¡Ey! Saca la mano de ahí Y envíame tu larga Y envíame tu corazoncito Envíame su saludo Y todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisidad Entrégate sin confinción Saludos en el parque industrial Para el centavito Luis Y envíame tu lugar Todo el mundo busca una ilusión Saludos desde el aeropuerto del Quito A full sintonía Excelente programa Bendiciones Gracias Salme Martínez Ayana Saludos para el tacita Centangal Teleporte de María Fánchez ¡Ay! María Ay cariño, cariño mío Oye si te acuerdas de esta música Espíame tu corazoncito Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Y ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Ay, esto está para bailar Aunque solito Esta nueva verdad Y yo confieso me lo he herido Que ya no me hice y no me salí Ay, cariño, cariño mío Si no eres tú no ciego a nadie Estoy encadenado un beso Contado con mi soledad Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie Y pronto ven a liberarme Dice el circo en tu voz Mi amor, mi amor, mi amor Esta es la música, riquitiqui, amiga Hola, Ramos, gracias Francisco Castro Buenas noches, excelentes mezclas Música solo para recordar Porque recordar es volver a vivir Saludos para Dayana Herrera En Chiribulo, después de la gente de Miranda Ay, cariño, si no yo 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 Saludos para Ramiro Lucero En el Chaupin Saludos en Amato Chamo Carlitos Buenas rolitas, gracias Paulito, un saludo a mi hija Flor Estefanía Lucero Salazar en el Chaupin Saludos desde Calacalí Bienvenido, mi gente linda De Calacalí Les saludo a Fernando Reyes Éxitos y bendiciones Un saludo para Maite Reyes Que está haciendo sus deberes Qué buena música Gracias, mi linda gente Un saludo para Dayana Herrera En Chiribulo Un saludo para la familia Para mi familia en Machachi Nos dice Marco Vinicio Alomoto Tenorio Qué buenos temitas Paola Saluditos, Víctor Elías Un saludo desde la capital Winston BSC Un saludo para el amor de mi vida Leonardo Chuquiana En Piafis De parte de Narcisa Tabaquiza Bienvenidos, bienvenidas Esto suena al ritmo del poder Ay, mi amor Súbalo, mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba El pego diciéndome No sé qué No estoy bien, no me amaba Cártelo en mi mente, mi corazón Descoyó tus ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Y amor por ti Y mis sueños Y cantamos Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin su amor Hoy siento un gran dolor Y el pedido en la ilusión Me ha faltado el corazón Un saludo para mis amores En Piafis Calabaca de La Cruz En España De parte de Luis Guamán Un saludito a la familia Cadena De parte de Narcisa Y si no somos una poesita Y sube la sensual ahí en la cita Zúbalo mi amor Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Saludos mi gente linda de los ríos ¿Dónde están mis panas? Se los va a toda ruido Zúbalo Y ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y el pedido en la ilusión Me ha faltado el corazón Yo por ti Daría mi vida, mi amor Mamita Yo por ti Un saludo para mis amores Emily y Gerard Chukitarto Y a mi amada esposa Silvia Chasi De parte de Luis Chukitarto Un saludo para la familia Almeida y Ana Luisa De parte de Cristo Pero la Luisa Estoy muriendo Lento corazón Perdiendo la razón Por tu querer Estás mandando El tiempo y la pasión Burlando la ilusión De un gran amor Mamita Como tú Nadie Saludos de amigo Damiro Lucero En el Chauti Tanto querer Tenerte junto a mí Saciarme y ser de ti Besarte más Tanto soñar Y llegas y te vas Y vuelvo a despertar Amándote 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 ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de esto? Amándote 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 Yo por ti Daría mi vida Yo por ti Podría morir Por tener Solo una caricia Y beber Del cálido Manantial De tu amor Que buena música Hay después para recordar Camino del puente viejo Al ritmo de la fama Y el poder Camino del puente viejo Y hoy te vi un día Camino del puente viejo Te dije Que te quería Una flor en tus manos Y toda mi vida Camino del puente viejo Paolita Que súper linda música Que no pasa de moda esta música Te felicito Ven a ti Que remase Gracias Mañana En el bosque Que a la noche Que oye cantar Al puente viejo Que nos unirá Por la mañana Las pieles le dan Un viejo beso luego te das Llega la noche, me oye cantar Al buen bello que nos unirá Saludos en el barrio San Sebastián de Hualtacama La familia San Custín, Ignacio, San Mirac No se olviden mi gente linda de Hualtacama Que este sábado estamos por allá Sábado 23, estamos allá en barrio San Sebastián Un saludo para mi hijo Luis de parte de su mami La vista nos dice, pero ya que buena música David Bueno, saludos luego cadena Muchos saludos desde Madrid Estrella está buenísima la música Patricio Ronda Mi corazón está llorándote mi amor Porque te extraño Cuando algo suena es porque el poder está vivo Amor, amor Saludos a la moriria chanda Muere cada día en la risa oscuridad Hasta su la mala herida Toda mi felicidad Es inusión de tener olvido Que esta más poder lograr Hoy envíame tu like Envíame tu corazón Sino porque esto suena riquitiqui mi amor Hoy a Luis Miguel Mejía A los tiempos Y cantamos los sentimientos Mi corazón está llorándote Pienso en ti Pienso en él Estoy segura que no volverás Nunca más Nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo Óyelo Te muere, calla, sufres, dámalo Con tu amor Con tu amor Saludos para mis amores Belén, Jorge y Emily Rose Con mucho amor Desde Quito, El Pintado Hoy camino de regreso Acá estar Saludos desde Pujilí Para mi hijo Neymar Chicaiza Buenas noches Sigue adelante Bendiciones, gracias Lo que están pasando Intender con quién hablar No es posible que estés sola Encontré en tu parada Porque vivo enamorada De mi triste soledad Hola, solitario Mi corazón está llorándote Pienso en ti Pienso en él Estoy segura que no volverás Nunca más Nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo Óyelo Si muere, calla, super, sálvalo Con tu amor Con tu amor Qué bueno que se puso esto Que estoy cimiendo Para recordar Saludos desde Guaranta A Sandy, DJ y Remy Esta canción que viene Se la quiero dedicar A toda la familia Ramos Bastidas Y en especial a mi padre Que está ahí en el cielo Escúchalo, mi amor Como ya se pone el sol Todo es soledad Solo queda esta canción Y hoy estoy aquí recordándola Muere el día sin su amor Fue un sueño azul que no terminó Y hoy no quiero despertar La alambada fue lo que nos unió Y otro amor nos separó Ay, qué soledad Ay, 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 amor ¡Oye! Cómo duele estar tan sola Fuera el día sin su amor Saludos, eres grande Paola Ramos Gracias, Flavio Plaza Ya se pone el sol Todo es soledad Solo queda esta canción Y hoy estoy aquí recordándola Muere el día sin su amor Fue un sueño azul que no terminó Y hoy no quiero despertar La alambada fue lo que nos unió Y otro amor nos separó Ay, 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 amor Ay, 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 yo Cómo duele estar tan sola Muere el día sin su amor Un saludo para mis amores, mi hijo Lionel Caixa Y mi nenita Nicole Caixa Acá en la parroquia Juan Benigno Velas Y a mi esposita Bella Rosy, al San Mirano De parte de Luis Caixa Maribel Paucar, bienvenido a mi gente linda del Parque Troya Mi gente linda de Amaguaña Hola Pau, te pasas con tus mezclas Felicitaciones, gracias Verónica y Maicaña ¡Oiga! Junto a tu corazón, yo conocí el amor Hola, DJ Paola Ramos Un saludo a la distancia desde Estados Unidos Universidad de Isaleo Saludos en campo alegre para mis hijas Emilia y Lucía, Manoanda, Pilabuca y a la familia Manoanda Junto a tu corazón, yo conocí el amor Sin pensar, me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus veces la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Saludos para mi gente linda de Chiquita Un saludo para la gente del Relajo En Guamaní, en Guamaní, de parte de Paiaco Y están muy buenas las letras Gracias, mi gente linda Saludos para mi gente linda de Chiquita Junto a tu corazón, yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión te di Saludos a la gente del Relajo de Guamaní Un saludo para la gente de Tuapaca Bueno, Luis, en Guamaní Te olvido de vivir y recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir Tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus huesos y agonía, yo quiero morir ¡Vuelve, vuelve mi amor, que te necesito! ¡Vuelve, vuelve mi amor, que te necesito! ¡Vuelve, vuelve mi amor, que te necesito! ¡Saludos Luis Parra, muchas gracias! De amor y deseo eran las estrellas, todas para mí Y tú, en mis brazos, repitSS Dos cuerpos te dieron, haciendo el amor Este calor que en ti salió, yo no podré olvidar jamás Eran mis cuerpos en dulce paz, a la luz de las estrellas Solo te pido que cuando vuelvas a vivir una noche más Ponte sin ti y sin todo morir, vuelve de nuevo mi amor Saludos desde Quito, la Quinta, un saludo a mi hija Romina Cuervo Este calor que me disundió, yo no podré olvidar Saludos a mi santa herida, el santo Isabel A la luz de las estrellas, son los que pido que cuando vuelvas a vivir una noche más Ponte sin ti y sin todo morir, vuelve de nuevo mi amor Saludos a mi santa herida, el santo Isabel Pues, pues amor, 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 amor ¡Ay, qué rico! Esto es simplemente el corte Todo el mundo necesita un beso, mi amor Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita beso Todo el mundo necesita el alguien Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita el alguien Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita el alguien Todo el mundo necesita el alguien Y yo busco una mujer apasionada, el suspiro de una voz enamorada Y el magnético mi sello de un alguien Y cantamos Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Un beso sincero para ti, mi amor Saludos a la playa para las familias de Navidad Saludos mi gente linda de Río Bapa Todo el mundo necesita beso Todo el mundo necesita beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Todo el mundo necesita beso Beso Papita, te amaré siempre Oye, preciosos saludos desde la ferroviaria de Quinto Oiga, Pablito Aranzo Siempre, siempre tú, mi amor Saludos, Paola Ramos y Jay Chévere Mezcla Gracias, Diego Sari Buenas noches, Paola Saludos desde el sur de Quinto Un saludo a la familia Herrera Saludos desde el lema de Chilibulo Saludos desde Quinto Excelente música Juan Caixa Juan Caixa Saludos para Castilla Foda desde el lema de Chilibulo Estudor entitled El Lka laisser Saludos desde el lema de Chilib销 Toca, como', y Surf Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Convencieron sus labios, sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise temerla para siempre, siempre Colmar la luna por el de siempre Un saludo desde Pío, Pío y yo de parte de Leo, Leonardo, Chupiana Para mis seis amores y quizá pinta que los extraño Y está buena la fe, la chica para adelante Saludos para la familia Casa desde Huaytacama De parte de Lisa, Alexa, Casa Pilas El 30 de abril en Milacoto Allá nos vemos el 30 de abril, no se lo pueden perder Va a estar buenísimo Y bajo una luna plateada Se dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso Y se marchó de madrugada Hola, Paolito, un saludito para mis dos princesas Loce y el y Moposita Y Melani Moposita En Guadalajara, Florida De parte de su padre Luis Moposita Hola, mi padre, muchas buenas A las dos les un saludito para la familia Núñez Y bendiciones para ti y un fuerte abrazo Gracias, mi pana, Jercito el Bacán Buenas noches, Pau Saludos desde Amaguaña Buenas noches, Dios la bendiga, Blanquita, Collago Un saludo para mi hermosa Paolita Y unos saludos para mis hijos Paola, Martín y Cristina Y para mi lindo esposo Te saludamos desde Nayón, el jardín de Guido Bendiciones Saludos para Norma Yukcha Y Pablo Tubón Allá en los Estados Unidos Saludos de parte de Chamaquito, Cristina Yuxa Saludos desde Pierpil para mi hijo Jorni, póngase unas peruanas excelentes mezclas Saludos desde el norte de Quito Fútbol, Lumen, Vinicio, Matango Y vamos rematando, vamos rematando Nuestro primer set, oiga Comparte la programación Envíame tus likes, envíame tus saludos Mi vida es contigo Solo contigo, mi amor Escúchalo No, no me digas nada Guarda tus promesas No sirven de nada Ya, 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 me cansé de todo Quiero estar a solas Vivir a mi mundo Oye, que estás temiendo Contigo mi vida fue solo una aventura más Una aventura y nada más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada más con tu amor Y vamos Contigo mi vida fue solo una aventura más Solo una aventura y nada más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada, mi amor Ya no quiero nada Nada con tu amor Yo pensaré de día Pobre de tu alma Llena de mentira Gracias Leo, Chukiana Saludos del Tierra y New York Ya, me cansé de todo Quiero estar a solas Vivir a mi mundo Y cantando Y cantando Y cantando Y cantando Y cantando Y cantando Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada, nada con tu amor Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada con tu amor Nada, nada con tu amor Saludos ahora a mi esposa Verónica Que la amo mucho De parte de Pantolín Puchipe Saludos ahora desde Quiero, Tucuragua, Ecuador Chavo, Ecuador Saludos, Deni, la cuenta Anda, comparte la programación Envíame tu like, envíame tus saludos Que esto es el show del poder en vivo y en directo de esta radio Para ser la maestra que andaba buscando Y ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y da un beso Y luego vamos a lo que ella me ha enseñado Y ahí te enseñaré como ser el amor Si verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Si verás que no te vas a arrepentir Saludos para Norma Yuxa Y Pablo Tugón Que lo queremos mucho De parte de su hijo Octavio Poquita Allá en Estados Unidos Buenas noches, Paolita Saludos para mi esposita Lourdes Callado de parte de su esposo Fernando Alistón Antatuña En el sur de Chito Saludos desde la Unión Chiqui Paolita es el poder completo Oiga Esto suena rico rico El ritmo del poder Yo sé que soy tu amor Oiga mi amor Soy el hombre de tu vida Hombre que soy amante de él Dice que tú eres mía Y aquí en esa vida será Con tu cara de inocente Y en la oficina Un saludito para el amor de mi vida En el sur de Amagüa Ya nos dice Víctor Elías Y aquí en la oficina 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 Soy un hombre malo Que me he concentrado Y lo peor Te gustan las mujeres Y aquí en la oficina Si tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré A todos los renegados Darío Quince Están buenas las mesas Siga pa'lante Gracias Dos en uno Subo en los dos mi amor ¿Qué tal vos? Saludos Les gustaría un saludo Para mi negrita hermosa Tatiana Flores Que la amo con todo mi corazón Saludos Yo soy tuyo Eso mi amor Nunca lo dudes Porque ya somos dos ninguno Estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía Eso mi amor Nunca lo olvides Porque sin mí te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Toda la vida Para este amor Saludos Sun y Javier NFP Te quedo Dice Saludos vecina Oiga yo no sé De dónde es mi vecino Pero saludos vecina Excelente Que yo te quiero Que yo te quiero Solo tienes tú tan claro Como que el sol está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Que vuelve Vecina Saludos Saludos Corre Javier Saludos a la familia Lo Maliza Pero siempre Mi madre Todos en uno Caluana En el parque Troya En el cuadro Desde Bruble Ramiro Lomaliza Que ella me daba En mi cabeza Y jamás entró Solo espero Que ya desde el cielo me escuche y me pueda perdonar Yo era un hombre que tenía todo Pero nunca tuve jamás un papá Que había cosas que quería contarle Y no me animaba y tuve que callar Fueron pasando los meses en mi salta un día Un hombre llegó Tenía el pelo muy blanco y de ojos así Saludos, fíjense lindas de Cayote Según dice ya lleva 24 años en esta maldita prisión Y aunque lleva metido en su pecho Una gran pena y un gran dolor Hola Carmita Moyonema Era una tarde de enero y mi compañero se me acercó Me dijo que eres cableo y a mi lado se me acercó Me dijo cuéntame de tu vida cosas que tengas dentro de ti Feliz que tuve una buena madre Pero a mi padre no lo conocí Y por andar con malas compañías A mi pobre madre Serví Deja que detenga el correr del tiempo En la estrada del reloj Y a caño ser Romeo Sentiré la en tu virtud En la realidad Como la paré Súbete a mis sueños que al soñar te llevaré Tú me besarás Y yo te besaré Y la pegaremos en un barco de papel Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es soleño Si te sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es soleño Si te sabe amar Te llevaré Hacia la pastilla Nubes de colores Nubes de colores en el firmamento Y caballos en el mar Pero hasta esta noche Yo te besaré sueños En mis brazos librarán En la realidad Como la paré Súbete a mis sueños Que al soñar te llevaré Tú me besarás Y yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es soleño Si te sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es soleño Si te sabe amar Buenas noches saludos Para mi familia Un saludo de parte de su hermano Allá en la cadera Al Garcito Arrévalo Hazte el tonto corazón Y aconsejo que no vuelva a ilusionarse A enamorarse De nuevo puede perder De nuevo puede perder Tantas veces entregó A un amor que lo engañó Lo traicionaron Pero no aprende Pero no aprende ¡Olé! Pobrecito corazón Prohibido mi amor Prohibido 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 corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Prohibido Prohibido corazón Prohibido corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Prohibido corazón 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 Tú y yo, mi amor. Y desde el centro del rey, aquí estamos. Los brothers, siempre para adelante. Y un éxito más, en nuestro volumen. Dos, dos. Un saludo para mi hija Jocelyn, que cumpleaños de lunes, que la queremos mucho de sus padres y sus hermanas en Píllaro. Te veo tan cerca y te siento lejos. Te abrazo y ya no, transmites valor. Estás distraída cuando te hablo. Y me das la espalda en nuestro lecho de amor. Disimular no sabes, disimular. Algún culo que sí, no dejas notar. Estás sacando a alguien de tu corazón. Estás creciendo en tu ofrezas que te abro. Y cantamos. Disimular no sabes, disimular. Algún culo que sí, no dejas notar. Saludos desde los Estados Unidos, ahorita. Hoy es el hermoso último día para disfrutar de sus hermosos testes. Porque Power es Power. Gracias Adrián por Adrián Ortiz. Si hasta ayer todo era bonito. ¿Y qué pasó mi amor? ¿Y qué pasó entre los dos? ¿Y de quién me roba tu amor? No te vi que te puedo dar. Si es que a mi vida es tu propiedad. Si es que a tu fuego es tu amor mentira. Si es así, sabes engañar. Si es que sabes engañar. ¿Cómo te parecerás? Acaba ya con este teatro. Dime que nunca me supiste amar. Lejos de ti, muy lejos de ti, muy lejos, mi amor. ¡Oh, oh! ¡Ros del barrio! ¡Va a bailar! ¡Saludos, mi gente linda de José Juan Goato! ¡Saludos para el barrio fino! ¡Claro con esta música si amanecimos! ¡Saludos desde la provincia de Bolívar, excelentes, felicitaciones, saludos para Pati, por favor! ¡Hola, estas chichinas! ¡A lo bestia! ¡Ay, ganámosle al 10 de chiquito! Cuando yo me vaya lejos de ti, mi amor Me sentiré muy triste solo pensando en ti Llorarás sin mí Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Un saludito para la Corporación Pérez Ríos que ganó en Ecuador los mejores Gracias, al ganero, a lo maliza Porque seguimos pegando La Tacuca, Ampato, Río Mamba, Huenca Nos del barrio Popó con puro corazón Saludos, Juanito Castro López Giovanni Llerena Lloras con Yolema Y por qué seguimos con los mejores Mil cervezas Quiero tomar Para olvidarme de ese mal amor Oye Envíame tu like ¿Quién le va a hacer al viernes chiquito con esta música? Con ti La más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mi cerveza quiero brindar Para olvidar este amor De tu falso amor Saludos, Juanito de favor Saludos, Juanita, desde el ministerio Que velo Saludos desde la Ruma Bendiciones a la distancia Gracias a estar en tu linda Me gustan tus videos Gracias a mi al mate Mil cervezas quiero tomar Para sin poderte olvidar Hay mil cervezas Y nada más mi vida terminará Y olvidaré y beberé una, dos, mi cerveza ¡Mala mujer! ¡Mala mujer ingrata como la gata y astuta como la, la, tú sabes! ¡Saludos para Derrida en su cumpleaños! Yo que pensaba que en el amor todo era linda, color de rosas Pero la chica, la más hermosa, me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar, con mi cerveza quiero brindar Para olvidar mi amor, de tu falsedad ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? ¡Eso es para ti! ¡Con sentimiento! ¡Y mucho amor! ¡Con sentimiento allá del cielo! ¡Para ti! ¡Saludos! ¡Papá, con mi amor! ¡Por qué te vas y me dejas, sin todo mi amor yo te di! Y me quemas tu ausencia, que mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas y me pegas con mi dolor Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón Calma ya este dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor ¡Por iré sin ti! ¡Hola Paola! ¡Que gustas tus mentiras! Te escuchamos en la zona de tu música, tu operativa, RAIS 001 Siempre estarás en mi corazón Tu imagen no se borrará, porque siempre estarás junto a mí Y mi voz siempre cantará, al amor que un día yo pedí Y mis ojos te buscan, en la luz y en la oscuridad Y mis labios te llamarán, en el silencio y en la tempestad Calma ya este dolor, no te alejes de mí, por favor Saludos, paola desde Patután a la familia, a tu apata de paz Muy pronto te esperamos, gracias y linda jefe de Patután Porque te vas y me dejas, sin todo mi amor yo pedí Y me quemas tu ausencia, y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas, y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón Calma ya este dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor me moriré, amor, amor Saludos para mis amores Emi, Andrés, Betty, Leonel y Celeste, Lizano Cruz Se parte de Vero Cruz Saludos a mi banda del paradero Las Vegas Saludos desde Pillar, buena música hermosa Maurita Saludos desde Pillar, buena música hermosa Maurita Saludos desde Pillar, buena música hermosa Maurita Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Si saludo, quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Solo por tu amor Saludos a la Verde, beats, ay la que atormenta mi corazón ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Al radio Borrosito! ¡Allá en un anillo! ¡Hala, qué buena música! ¡Hala, hala, hala una! En este viernes, chiquito ¡San Jueves! ¡Saludos para la gente linda de la Leta Médic! ¡Mi gente linda de Guaquilla! ¡Muchas gracias, Paulita! ¡Saludos para mi hijo Fernando Ancha Tuña por ganarse la comandancia del Colegio Mayor Pedro! ¡Avesari! ¡Gracias, mis amigos! ¡Gracias! 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 ¡Saludos, soy el Mauricio Parada! Tengo en mi pecho tantas penas, por todo lo que hoy sufre mi corazón No sé si estoy enamorado, o por otro lado ilusionado Muy confundido, los dos cariños me doy vueltas y vuelvo ¡Saludos para la familia, para el mar! Me he dado cuenta, que no se puede querer, que no se puede querer Dos corazones, quiero tener, para querer, a dos amores Dos corazones, quiero tener, que no se va a amar, amarlas por igual Dos corazones, quiero tener, para querer, a dos amores Dos corazones, quiero tener, que no se va a amar, amarlos por igual Y ahora duela, duela el alma Para ti mujer, que no supiste más ¡Saludos a la familia Pococita Puyutanti! Los latiflores, otra vez Esto es Powering Punto, amor, amor, gracias, siempre son ¡Saludos! ¡Saludos a mi gente linda de la Takuka William Pucugi! Yo, esperaba tener un día Tu amor, que crecía en mí sin medida Porque cada vez que miraba, tus bellos ojos y mi amor Yo soñaba y me ilusionaba, que tenerte por siempre amor ¡Saludos desde Callame, que el sábado no está en el aniversario! ¡28 años de la discoteca, ayú! ¡Y un águil! ¡Y que siga haciendo muchos éxitos, donde quiera que vayas, gracias! Tu amor, que aquella mujer que amaba Hoy me dice que no Y ahora sufre, sufre, sufre el corazón El amor es un juego a traición Que hoy quiera y lastima a tu ser ¡Saludos desde Río Gamba, Villa y Capo! ¡Excelente y destinada a su programa! ¡Saludos desde Naranjal para la Amabilia, Pimos Guamán! ¡Un saludito para Pimosa, un saludito Pimosa, para Mito Moyo Lema! ¡Un saludito para Pimosa, mi amor! Sin ti, siento que mi vida termina ¿Por qué? Al mirarte tú no me decías No me ames ni me hables o digas No pienses en ser mi amor Para así alejarme, olvidarte Y no enamorarme de ti Buenas noches, Paola, eres la mejor de las mejores Gracias Ari Wala Hola corazón bella, felicitaciones Tienes mucho talento, Daniela Sánchez Gracias mis amigas lindas Muy pocas las mujeres nos apoyamos entre nosotras Gracias a ustedes, mis amores bellas Esto es para ustedes de parte de Paola Ramos El Poder Para que lo disfruten Ahí en Castilla La mejor música se la escucha con la Corporación Power Y punto, ya perdió la táctica, así es mi amigo Creía que me amaba, creía que adoraba Este amor tan puro que teníamos tú y yo En mano fue querer, en mano fue amarte Solo tú jugabas con mi corazón Pero te quiero, te quiero Te quiero mucho más que ayer Pero te quiero, te quiero Te quiero mucho más que ayer Y no te puedo ya olvidar Tercer volumen Tierra Azul Gracias a ti, mi amor tan puro que teníamos tú y yo En mano fue querer, en mano fue amarte Que tú solo tú jugabas con mi corazón Pero te quiero, te quiero Te quiero, te quiero mucho más que ayer Pero te quiero, te quiero Te quiero mucho más que ayer Y no te puedo ya olvidar Porque nunca te voy a olvidar Buen programa, mejora, saludos a mi bro en Villarro A Wilton Ramón A Wilton Ramón Fonseca Pero te quiero, te quiero Te quiero mucho más que ayer Pero te quiero, te quiero Pero te quiero, te quiero mucho más que ayer Y no te puedo ya olvidar Gracias a mi vida gente que estuvo presente el día de hoy En nuestra programación de show de poder En nuestra radio online Radio Saki, Eko, Saki, Silim Muchísimas gracias Muchos éxitos Súper, súper presentación Paolita, siga con este lindo arte Gracias, Pati Siempre, Pati Peña Un saludito en mi caigo Para mí, Tomoyolema Gracias a mis fieles oyentes y seguidores del Poder Toda la Vida Dios se pague Buenas noches, excelente Fin de semana para todos ustedes No se olviden el siguiente jueves Y a toda mi linda gente De Guaitacama, nos vemos el 23 y el 30 de abril No se lo pueden perder No te vayas, no te vayas corazón Un saludo para mi reglita Recién nacida Alecita Isabela de parte de su padre José Sustanti Gracias Dios Mi bendición es José Sustanti Dios lo bendiga Y a todos ustedes mis fieles oyentes No sé cuál motivo y la razón Por qué te marchas Acaso hay otro amor En tu vida Dímelo No te vayas, no te vayas 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 Sin amor No podría vivir Sin tus caricias Sin tus abrazos Oye mami De aquí sin impresión De la ciudad de Nueva York Saludos para la jefe de Sequitilip City De parte de Olmán Márquez Propietario de Radio Ecuador No te vayas, no te vayas Por qué te marchas Acaso hay otro amor En tu vida Dímelo Solo quiero decirte Una cosa Que yo siempre te amo Solo quiero que tu amor Y tu beso sea para mí No te vayas, no te vayas Corazón No me dejes, no me dejes Que sin tu amor No podría vivir Sin tus caricias Sin tus abrazos No te vayas, no te vayas Corazón No me dejes, no me dejes Sin tu amor No podría vivir Sin tus caricias Sin tus abrazos No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, 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 no te vayas Solo te pido por favor A la full sintonía Atentamente el cerebro Hoy esta noche nos pusimos un poquito románticos ya para despedir esta noche Muchísimas gracias Dios los bendiga, Dios le pague Los llevo en el corazón de Power toda la vida ¿Dónde están los enamorados, los que recuerdan esta música? Lo voy a escuchar hasta que acabe Tengo que barrer la nave Barrele la nave Oiga con esta música Que nos llena de sentimiento Saludos y estimadas bendiciones en este programa San Luis de Picaragua Familias Ailama, muchísimas gracias No me duele más tu adiós Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar David, bueno, muchísimas gracias por tu final sintonía Y a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy Te llevo de mi amor Gracias, siempre son mi Natasi Mi amigo El amor de mi vida Ha sido tú Solo tú, mi amor Mi amor Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú Ha sido tú Solo tú, mi amor Hay corazón Escucha Estas son las baladas del poder Para recordar Amor, amor Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero Que me enamoré de ti Cada día espero Verte siempre soñar